Equin, el considerado aparato político de ETA, pone fin a su recorrido de 12 años y anuncia su disolución. Eso es al menos lo que asegura el diario Gara, que cita como fuentes a miembros de su última dirección. El diario afirma que la disolución obedece al nuevo escenario político que se vive en el País Vasco tras el cambio de estrategia adoptado por la izquierda Berchale. Formación heredera de la ilegalizada CAS, Equin se constituyó en 1999 como una organización independentista que tenía por objetivo agitar a la sociedad para construir lo que consideraban una nación vasca moderna. El que fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusó a Equin en el 2000 de ser responsable de la denominada Cale Borroca, así como de la financiación y dirección política de ETA en codirección con la Banda Armada. Diez años después, tras nueve detenciones de la cúpula de Equin, el juez Grande Marlaska les acusó de lo mismo y envió a la cárcel a sus dirigentes. Ahora, un año después, Equin anuncia su autodisolución.